Hola gente de Youtube, aquí M-DOM 94. Como ya sabrán, esta es la continuación del vídeo anterior, ya que hoy les traigo la misión 4 del DOM 2. Este vídeo no será igual a los anteriores, ya que hoy estaré usando un mod llamado Risen 3D, el cual mejora las gráficas del DOM, haciéndolo ver verdaderamente 3D. Bueno, no los hago esperar más, que empiece la transmisión. 3, 2, 1. Bien, aquí estoy en la misión 4. A medida que avance, ustedes podrán ver que los gráficos ya no son como antes, sino que ahora tienen un aspecto verdaderamente 3D, y por si no fuera suficiente, el sombreado también es mucho mejor que antes. Este mod se lo pueden descargar fácilmente de Taringa XP. Joder, otra vez me vuelvo a encontrar con esos pinches pelados, salvo que ahora están en 3D jejeje. Joder, que bueno que ahora tengo este mod, porque ya me estaba aburriendo, y tenía muchas ganas de irme a la mierda y dejar que los demonios se comieran a esos pendejos del agua ceja jajajaja xp xp. Pero bueno, ahora que tengo este mod estoy mucho más entusiasmado y tengo muchas ganas de patear el culo de los demonios. Aquí están otra vez esos manitas marrones joder, con este mod se ven aún más feos que antes jejeje. Pero no me refiero a que los gráficos sean malos, sino a la apariencia monstruosa que tienen. Que bien, cogí la llave azul, ahora iré a abrir la puerta, pero primero pasaré por un área secreta. Joder, creo que es aquí. Excelente, encontré la escopeta doble. Ya la había encontrado en la misión 2, pero ahora me la encuentro usando el modris en 3D. Ahora se ve mucho mejor que antes. Antes de usar la llave azul, primero entraré a esta área secreta. ¡Wow! Esos pinches pelados me han dejado sus escopetas. Sé que no nos llevamos muy bien, pero gracias por los regalos malditos pelados. Joder, ahí adentro está muy oscuro, quién sabe cuántos violadores se esconden aquí. Estos putos creyeron que si apagaban la luz podrían violarme, pero los imbéciles no pensaron que si yo no puedo verlos, ellos tampoco pueden verme a mí. Mejor encenderé la luz. Joder, ahora de dónde voy. Así, acá hay otra puerta. Por lo menos en esta zona ya hay luz. Carajo, aquí hay más de esos engendros marrones. ¿Acaso no se les ocurre poner algo nuevo? Siempre tengo que enfrentarme con esos engendros marrones, con los pinches pelados, con los zombies, con los mutantes rosados o invisibles, o con los gordos pedorros, aunque en esta misión aún no hayan aparecido. Joder, qué aburrido. Al menos encontré unos frascos azules que me subieron la salud. También hay en la llave roja, y creo que ya me voy para la salida. Usaré el teletransportador. Joder, ¿dónde está la pinche puerta? Ajá, aquí está. Mierda, otra puerta. Qué bien, ahí está la llave amarilla. Esperen, creo que es una trampa. Maldita sea, aquí están otra vez esos malditos gordos. Usando este mod, en vez de redondos parecen cuadrados. Ja, 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 xp, xp, xp. Joder, qué chistoso soy. Al menos cuando los mato me dejan su ametralladora. Genial, encontré unas cajas blancas que me subieron la salud. También intentaré encontrar toda la munición que sea posible. Ahora ya me quiero largar de esta destosa misión. Apretaré este botón, y ahora usaré el teletransportador. Ahora sí ya me voy. Aquí es la salida, ya que otra vez es ese cartel que dice Exit. Muere mutante rosado. Bueno amigos, me despido y los dejo otra vez con el porcentaje final. Será hasta la misión 5. ¡Suscríbete al canal!